Y hacia el mediodía los organismos de socorro encontraron los cuerpos de las dos personas que murieron por inmersión en el río Casanare al naufragar su embarcación. Padre e hijo navegaban en el río Casanare hacia Puerto Rondón. Desde las horas de la mañana la Defensa Civil del Departamento de Arauca continuó en la búsqueda de las dos personas que se encontraban desaparecidas en el río Casanare a raíz de unas crecientes súbitas que se presentaron. Desde el día de ayer iniciamos labores de búsqueda y rescate de las personas desaparecidas en agua del río Casanare. Ayer fue infructuosa la búsqueda, continuamos hoy a partir de las seis de la mañana, ya nuestro personal está en operación, dos lanchas, nueve unidades tenemos en esta operación de búsqueda y hasta el momento no ha sido posible dar con el paradero de los cuerpos o estas personas desaparecidas. Según el director de la Defensa Civil del Departamento de Arauca, las dos personas navegaban en este afluente cuando al parecer colapsó su embarcación contra algún objeto en el río. Bueno, al parecer estas personas hacían un desplazamiento hacia el municipio de Puerto Rondón, desde la vereda Santa María, por cuestiones de que el río se encuentra con unos niveles bastante altos, la canoa en la que se desplazaban pues era bastante pequeña, al parecer pues chocan o la misma fuerza de las aguas pudo haber producido este lamentable hecho. El socorrista manifestó que las personas desaparecidas son de una misma familia. Sí, al parecer es el padre e hijo, el adulto tiene 35 años y el joven es un joven de 14 años de edad. Las dos personas navegaban hacia el municipio de Puerto Rondón en su embarcación. Estas personas se dirigían hacia el municipio de Puerto Rondón, luego de terminar unos trabajos en una finca, hacían ya el desplazamiento hacia el municipio de Puerto Rondón y pues suceden los hechos que ya todos conocemos, la desaparición de estas personas. La Defensa Civil del Departamento de Arauca hizo un llamado a todas las personas que navegan por el río Arauca y Casanare a utilizar sus elementos de protección. La verdad es que invitamos a todas las personas a que tomen una actitud responsable en estos momentos cuando tengan que hacer estos desplazamientos, a utilizar el chaleco salvavidas, a no exceder los límites de capacidad de carga de las embarcaciones, tener en cuenta los niveles de los ríos en esta época invernal cuando tenemos unos niveles muy altos, las condiciones son bastante riesgosas para hacer desplazamientos sobre los ríos, entonces hay que extremar las medidas de seguridad para poder evitar que sucedan hechos con pérdidas humanas o con pérdidas de algunos enseres o elementos. También le dio la misma recomendación a los que navegan en esta zona de frontera entre Venezuela y Colombia tanto en el día como en las horas de la noche. Bueno, igualmente tenemos la misma situación, Javier, evidenciamos un transporte de personas en horas diurnas y nocturnas con unos excesos de cargas en las lanchas, en las canoas, especialmente los que hacen tránsito en horas nocturnas, pues las situaciones de riesgo se magnifican aún más por la pérdida de visibilidad y sería pues también que las autoridades estén pendientes y atentos a este tipo de situaciones, a los controles que se deban hacer para que no vayan a suceder hechos lamentables. En las últimas horas, el Comité de Gestión del Riesgo y Desastre del municipio de Puerto Rondón informó que los cuerpos fueron encontrados de las dos personas que murieron por inmersión el fin de semana. Gracias por ver el video.